muy muy buenas tardes a todos queridos amigos saludamos a nuestros más de 100.000 suscriptores y los recibo con esta imagen porque porque hoy vamos a hablar sobre san martín y bolívar con pablo victoria y explicar cómo fue esta relación tan compleja que tuvieron estos dos personajes históricos vamos a la apertura del programa hola pablo qué tal cómo estás como todas las semanas para hablar de la figura de simón bolívar qué tal patricio encantado de estar aquí otra vez bueno pues me parece que sumamos sí que toquemos el tema de san martín y de bolívar entre otras cosas porque son como dos hermanos gemelos en varias cosas una en la crueldad de ambos y todos los horrores que cometieron dos en los saqueos a los que sometieron a las diversas poblaciones particularmente en lima en el perú por parte de san martín y por supuesto bolívar también en el perú y en colombia y en venezuela y como almas gemelas en que ambos querían ser no solamente dictadores que lo fueron sino además que los erigieran reyes o emperadores en américa en el caso de san martín en el perú en el caso de bolívar de la gran colombia o algo así manera pues que en esas tres situaciones eran como hermanos gemelos vamos a una carta que tengo de san martín de 1843 en francia y san martín dice así solo tres días he tratado a este general en la entrevista que tuve con él en guayaquil lamentada no la triste guayaquil por consiguiente en tan corto periodo es imposible o a lo menos muy difícil formar una idea exacta e imparcial del carácter de un hombre con tanto más motivo cuanto su presencia no predisponía a primera vista en su favor o sea la primera imagen que daba no era a su favor sin embargo expondré mis observaciones las que unidas a las que me dieron algunas personas imparciales que lo habían tratado con intimidad pueden suministrar datos para formar juicio de un general que ha rendido servicios eminentes a la independencia de sudamérica y que puede asegurarse es el primer hombre que ha producido la revolución estas son palabras de san martín sigo los signos más característicos del general bolívar eran un orgullo muy marcado lo que presentaba un gran contraste con no mirar de frente a la persona que hablaba a menos que no fuera muy inferior su falta de franqueza me fue demostrar en las conferencias que estuve con él en guayaquil en las que jamás contestó a mis propuestas de un modo positivo y siempre en términos evasivos el tono que ampliaba en que empleaba con sus generales era extremadamente altanero y poco digno de conciliarse su aprecio noté y el mismo me lo dijo que su principal confianza la depositaba en los jefes ingleses que tenía en su ejército por otra parte sus maneras eran distinguidas y demostrada haber recibido una buena educación y aunque su lenguaje fuese algunas veces algo grosero me pareció que no le era natural el tenerlo sino que lo empleaba para darse un aire más militar la opinión pública le acusaba de una ambición desmedida de mando y su conducta confirmó esta opinión la misma lo caracterizaba de un gran desinterés y en mi concepto con justicia lo que comprueba esta verdad es el haber muerto en la indigencia bolívar era muy popular con el soldado a quien permitía más licencias que las que prescriben las leyes militares por el contrario luego lo era muy poco con los jefes y oficiales a los que trataba del modo más humillante en cuanto a los hechos militares de este general puede asegurarse ser el hombre más eminente que ha producido en américa del sur pero lo que más caracterizaba el alma grande de este hombre extraordinario fue la constancia toda la prueba en los diferentes contrastes que sufrió en tan dilatada como penosa guerra en el espacio de 13 años de trabajos en conclusión puede asegurarse que una gran parte de la américa del sur debe a los esfuerzos del general bolívar su actual independencia firmado en 1843 en un recunte de cartas que se llama voyage o toque du monde o viajes alrededor del mundo y hay otra carta también sobre dirigida a miller el general inglés es decir los ingleses figuran permanentemente en toda la digamos la campaña de separación de américa y y bueno es evidente que las relaciones entre ellos eran algo particular de hecho se queja esa martín de que no le manda más tropas también bolívar se queja que entrar en una ciudad quería reclutar gente y en 70 mil habitantes consigue 300 voluntarios es decir que no cuentan tampoco con el detalle de que los pueblos de américa se les oponían y si que los ejércitos realistas estaban formados por por indígenas tampoco dice que el primer resultado de la independencia de argentina que en realidad se llama independencia de las provincias unidas en 1816 fue una guerra con brasil ahí no más al poquito a las poquitas semanas en fin la parte de el desmadre que se produce en américa no lo dice dice hay que organizar monarquías le dice luego a bolívar una carta no se convierta en dictador porque en vez de ser un libertador amado va a ser un dictador odiado llame a una democracia que los pueblos elijan los gobiernos que quieran a ver si elegían y va a ser las burguesías las que iban a decir porque si iban a decidir unas democracias al uso propio relacionada con gran bretaña que fue lo que ocurrió que fue lo que ocurrió porque 200 años sometidos a los intereses británicos hasta hoy argentina no tiene manejo de su soberanía ni en el mar argentino ni en las islas del mar argentino ni en la antártida ni en la minería ni en buena parte de las comunicaciones el transporte y la negociación de los cereales ni siquiera tenemos soberanía en el banco central argentino donde la banca inglesa ha tenido oficinas creo que las tiene hasta ahora te dejo a vos este es un panorama un poco de san martín lo que opina de bolívar ahora cuál fue la relación entre ambos bueno para hablar de la relación entre ambos primero tenemos que tocar los tres temas fundamentales en que eran muy parecidos por ejemplo en la crueldad yo tengo en mi libro que no se ha publicado todavía un registro de esa crueldad infinita de san de san martín en el sentido de que él dispuso dispuso darle pasaportes a todos los españoles por ejemplo que quisieran emigrar a europa durante esta guerra en el perú y para ello dispuso que un buque los llevará se suscribieron a a eso unas 30 o 35 familias algo así y se subieron a una lancha los montaron a una lancha para efectuar en alta mar el transbordo supuestamente al barco que los iba a construir a europa los iba a llevar a europa y bueno se aleja se alejó la la lancha y finalmente localizaron el barco y el barco se aleja de la lancha no los recoge los deja a la deriva en alta mar y mira uno de los capitanes que iba allí un tal capitán no bajas iba con su esposa recién casado entre otras cosas habían contraído matrimonio recientemente y estos infelices duraron a la deriva seis semanas tratando de salvarse a remo limpio y se alimentaron de los propios cadáveres desde la gente que se iba muriendo dentro de la barca tú puedes creer una cosa de estas y finalmente llegaron a un puerto peruano donde solamente tres sobrevivieron a esta tragedia un tal francisco eros por hijo p por ejemplo que era de origen viscaíno y otros dos cuyos nombres no no tengo recogidos porque fueron olvidados pero te puedes imaginar esa disposición a eliminar a exterminar a los españoles llevándolos al engaño dándoles pasaportes para luego dejarlos olvidados en alta mar y no recogerlos bueno en fin el hecho es que todo este dolor que él causó con inclusive los saqueos que produjo en el perú pues hizo que los peruanos comenzaron a odiarlo de una manera extraordinaria y una de las razones por la que también lo comenzaron a odiar es porque recogió todos los despachos dados con los reyes de españa y le dio a otros a su nombre creando marqueses condes varones señores y todos estos títulos nobiliarios se los comenzó a entregar a la más baja categoría inclusive negros libertos traídos de la guinea no y que y que no tenían nada nada que ver con títulos nobiliarios ni nada pero todo esto lo hizo para humillar a las clases altas peruanas que tú sabes que el perú y cuba tenía el mayor número de nobleza en la américa estos dos países entonces esto pues lo hizo con el propósito de humillar a los peruanos inclusive le dio hasta hasta una medalla la caballereza de la orden del sol a manuelita sáenz que ella pues en ese momento cuando recibió esa condecoración realmente no era ni siquiera la amante de bolívar sino que era una señora muy alebre estaba contra los españoles y quería la independencia y tal pero no se había distinguido por absolutamente nada y le dio la la el título de caballereza del sol no con su condecoración y tal en fin se granjeó la animadversión del pueblo y de allí que el pueblo finalmente se sublevó contra su gobierno además porque tenía un matón del tamaño de este señor monteagudo que era de una crueldad infinita y entonces el hecho es que bolívar estaba al tanto de esta situación cuando él estaba en guayaquil o en cuando entró al perú estaba al tanto de esta situación dramática por la que estaba atravesando no solamente el perú sino también san martín y entonces pero además bolívar estaba en antecedentes de que tanto monteagudo como san martín había habían saqueado las pertenencias de las gentes durante el sitio de la ciudad de lima las gentes además cuando en su gobierno habían tenido que empeñar todas sus joyas particularmente las clases altas y también las clases medias porque el perú tenía mucha riqueza era quizás el virreinato que más riqueza tenía con con méxico y entonces habían empeñado sus joyas en el monte pío pues estos tipos saquearon el monte pío para robarse las joyas empeñadas para pagar los impuestos que les habían impuesto valga la redundancia para sostener la guerra dice riva agüero que fue el primer presidente del perú y que es y que le constan todos estos hechos dice así el general san martín y lo estoy citando verbatum no contento con el inmenso caudal de secuestros y con toda la renta del estado tomó el camino más corto para recoger hasta las alhajas vajillas de los patriotas mismos echándose sobre el monte pío de ánimas en donde estaban empeñadas a ese establecimiento habían ocurrido las habían concurrido digamos las principales gentes hipotecando sus mejores alhajas con el fin de pagar las continuas contribuciones y dice san martín no respetando el derecho de propiedad se echó sobre ese rico depósito de alhajas y plata labrada y se lo apropió la memoria de esa rapiña entre tantas otras que hizo hace cada día más execrable su nombre y y nos cuentan los historiadores digamos los que algunos de los que han hablado de este tema y que tienen alguna relevancia no solamente histórico sino franqueza también dice que san martín ha sido unos una ostentación de un apetito personal por los bienes ajenos de que otros personajes como bolívar no tenían ese apetito para sí mismos porque si bolívar saqueaba saqueaba para los demás pero san martín saqueaba para sí inclusive llenó el barco de lord cochrane con todos estos tesoros y finalmente tú sabes que lord cochrane se fue para inglaterra y se robó todo lo que san martín o una parte de lo que san martín se había robado en el perú pero perdón a ver san martín hizo esto para pagarle la campaña cochrane entonces no sencillamente lo que san martín quería era recoger bueno él le debía parte obviamente a lord cochrane le debía parte pero parte era también lo que san martín quería tener para sí mismo porque ni tonto que era él sabía que de pronto lo echaban del perú en una revolución y tenía que irse y no quería irse a europa con una mano atrás y otra adelante entonces pues él también atesoraba para sí lo que podía entonces el hecho es que los peruanos además no solamente estaban resentidos con todo esto sino que se sentían tan humillados por estas tropelías no entre ellas que les hicieran jurar una constitución que no habían leído por ejemplo con el impuesto extraordinario de 200 mil pesos que impuso a los nacidos en españa muchos de ellos nacidos en el propio perú o de padres españoles es decir y apropiarse por ejemplo de la hacienda de la ex regente de la audiencia de lima del ex regente manuel arredondo arrebatado a sus propios herederos o el secuestro de todas las fincas situadas en el área del callao la secuestró el señor san martín haberse apropiado para así de la casa de lima de la esposa del general de un general ramírez y de la casa del virrey pesuela entonces claro todas estas tropelías pues humillaron suficientemente al pueblo peruano pues que hasta el punto en que quisieron sacarlo y bolívar estaba de todo esto pablo pablo programa si dime porque acá me están dando distintas opiniones el que hace una descripción de este latrocinio arriba güero que fue presidente del perú que fue presidente del perú y que se salvó de ser fusilado por don simón bolívar el simón bolívar lo mandó a fusilar pero quien lo iba a fusilar que era su mano derecha que se había pasado al bando de bolívar pues no lo fusiló y se lo llevó encadenado hacia el ecuador y de europa entonces ahora luego este san martín lo trata de traidor arriba güero no tienen unas entonces porque acá me hice un señor que nos está dando palos no dice por supuesto que me resta entrevistarte a ti que querés que te lo lea literalmente bueno delirante le digo parece que lo está bancando yo te digo miguel ángel las investigaciones que hizo el doctor pablo victoria se basan en en documentos testimonios cartas hay muchísimos datos ahora no es sólo la argumentación de pablo victoria argentinos que han hecho todo un trabajo de investigación sobre la economía del perú la economía del perú se redujo a la décimo quinta parte pero voy a poner moneda internacional un señor gana 1500 dólares y al mes siguiente pasa a ganar 100 dólares esa fue la realidad perú pierde y cuando digo perú me refiero a lo que hoy es también bolivia de ecuador todo el mercado del área asia pacífico todo el mercado con china todo lo que el galeón de manera se pierde que eso complementar nuestra economía y permitió un desarrollo sostenido de la economía en sudamérica centroamérica y en nueva españa lo que es méxico de cierto california todo eso tiene un desarrollo constante y sostenido porque se complementaba con la economía asiática eso se perdió entonces vos podrás decir que uno del ira pero yo lo que te pido miguel ángel que argumentes si no hay una siete es un argumento lo leemos si hay un argumento concreto lo leemos este sino simplemente está descalificando y eso no es manera de expresarse entonces bueno me decía que todo este panorama y en el ecuador pues estando en guayaquil pues va un montón de gente a pedirle que incorpore el ecuador a colombia que ya estaba digamos los españoles ya habían sido derrotados y tal esto es en 1822 la última batalla en colombia fue en 1819 de manera pues que hacía tres años que el país estaba libre de la corona por así decirlo y entonces fueron a decirle que incorporará al ecuador a colombia y efectivamente pues el este bolívar pues saca un bando en la provincia de guayaquil y la incorpora a colombia y dice artículo primero el libertador ha tomado la ciudad y provincia de guayaquil bajo la protección de colombia artículo segundo el pabellón y la escarapela de colombia los tomará la provincia como el resto de la nación y por orden de su excelencia el libertador publiques en guayaquil 13 de julio de 1822 y lo firma bartolomé salón entre otras cosas entonces guayaquil queda formalmente incorporado como departamento de colombia y bolívar como el nuevo protector y en este ambiente cargado digamos de avatares es que el libertador recibe a san martín que era el protector no eclipsado digamos ya en ese momento con el ese eclipse de la orden del sol a cuestas por ponerlo metafóricamente y entonces decide san martín irse para el ecuador concretamente a guayaquil el 18 de julio de 1822 para encontrarse con bolívar para que como tú lo dijiste en esa carta le proporcioné tropas además pero también porque el perú tenía una jurisdicción militar con ecuador con concretamente con guayaquil en tanto colombia desde la época colonial tenía una jurisdicción jurídica valga la redundancia con el ecuador el ecuador digamos el virrey tenía cierta potestad jurídica sobre el ecuador el ecuador tenía era un gobernador no un virrey entonces esa martín se marcha hacia guayaquil para encontrarse con simón bolívar y le escribe esta carta comillas antes del 18 de julio de 1822 saldré del puerto del callao y apenas desembarque en el de guayaquil marcharé a saludar a vuestra excelencia en quito él creía que en quito mi alma se llena de pensamientos y de gozo cuando contemplo aquel momento nos veremos y presiento que la américa no olvidará el día en que nos abracemos claro no lo jamás lo olvidaría porque ese encuentro fue terrible para san martín porque bolívar que estaba en quito corre inmediatamente como con tres mil hombres armados hasta los dientes a guayaquil a esperar a san martín y entonces lo que pasa es que claro san martín no solamente quería hombres y quería de pronto dinero también para sostener la guerra sino que quería influir en la decisión que tomaría eventualmente el colegio electoral convocado para el 28 de julio para decidir el destino del ecuador si unirse a colombia o unirse al perú y entonces claro por eso se embarca muy entusiasmado san martín y se embarca con una formidable escuadra naval y entonces dispuesta a recibir la brigada que venía de quito pues a saludarlo y abrazarlo pues los los dos dictadores abrazarse en guayaquil lo que con lo que no contaba era que bolívar se le había adelantado y se encontraba en guayaquil posesionado con todas sus tropas esperando la llegada de san martín y entonces cuando san martín llega a la isla de puna que llega ahí a una especie de estuario una especie de entrada a la ciudad de guayaquil al puerto de guayaquil entonces él hace las salvas de ordenanza pues que en ese tiempo se utilizaban para que se supiera pues que había llegado con toda su escuadra y tal y bolívar tan que también contemplaba recibirlo también comienza a disparar salvas de artillería anunciándole que ahí está con todo el ejército y con las banderas colombianas desplegadas en el mástil mucho más altas que la bandera del perú y tal y entonces claro es san martín se reúne van a visitarlo varios oficiales de los generales lamar y salazar que eran enemigos de don simón bolívar olmedo roca otros en otro general jimena y habían sido miembros de una junta de gobierno del ecuador enemiga de don simón bolívar y entonces van a saludar a martín y entonces le entregan una carta que les hace llegar simón bolívar para que se la manden para que se la entreguen personalmente a san martín y entonces en la carta le dice bolívar lo siguiente vuestra excelencia expresa el sentimiento que ha tenido al ver la intimación que hice a la provincia de guayaquil para que entrase en su deber yo no pienso como vuestra excelencia que el voto de una provincia debe ser consultado para constituir la soberanía nacional porque no son las partes sino el todo del pueblo el que delibera en las asambleas generales reunidas libre y legalmente claro más claro no cantaba un gallo patricio y este gallo era bien fino entonces entonces cuando san martín recibe esta misiva y puede constatar que también en el puerto lo esperaba la bandera de colombia desplegada dice el tipo no quiere desembarcar y entonces no quiere por ningún motivo desembarcar y no desembarca y bolívar que lo estaba esperando en el muelle exasperado le manda una carta llena de salamerías para hacer que se baje del buque y le dice la siguiente en la carta le dice lo siguiente tan sensible me será que usted no venga hasta esta ciudad como si fuéremos vencidos en muchas batallas pero no usted no dejará burlada la ansia dice el ansia claro que tengo de estrechar en el suelo de colombia al primer amigo de mi corazón y de mi patria como es posible que usted venga de tan lejos para dejarnos sin la posesión positiva en guayaquil del hombre singular que todos anhelan conocer y si es posible tocar mira mira tú los términos de la carta entonces san martín pues movido por esa salamería decide desembarcar y en la mañana del 26 de julio justamente y escoltado por sus decanes que estaban ricamente uniformados las cosas entre otras cosas san martín pues tenía una figura mucho más prestante que la de don simón bolívar era un hombre alto apuesto en fin no cabía duda pues quien quien podía tener un ascendiente digamos visual sobre la población y tal pero es cierto que lo que cuando lo recibe le dice bienvenido a colombia sí claro es claro pero por supuesto con la bandera colombiana y con la bandera peruana en una hasta mucho más baja que la gente ya no hay mucho para negociar no hay nada que negociar y además le hace una parada militar que no te imaginas claro los barcos de san martín estaban por allá y si él pensaba que venía a intimidar a alguien con una armada pues bolívar con todos los cañones y con todo ese ejército pues no había nada que hacer además lo podía poner preso ahí mismo entonces nada que hacer entonces el hecho es que bolívar finalmente antes de que san martín desembarque pues no se sube al barco para saludarlo y darle confianza y en fin con toda esta salamería pues convence a san martín de que baje que el pueblo lo está esperando en fin y además en el muelle pues tenía desplegado todo un regimiento de ejército en estricta formación militar y con bayonetas relucientes y tal esto esto era un show para impresionar y acoquinar a san martín el caso es que bolívar lo esperaba además para hacerlo como coronar de una damita que él ya había coronado entre comillas no una niña bellísima que se llamaba maría del carmen calderón y gara y coa era una niña aristocrática de 15 años nacida en cuenca en 1807 de familia revolucionaria por supuesto en todo el esplendor de la belleza y entonces claro esta niña corona a simón bolívar y simón bolívar en una escena pues dramática se quita la corona y se la pone en las sienes de la joven de esta niña diciéndole que los laureles de la gloria orden vuestras sienes puede pues eres la gloriosa de la patria no pues claro en más de un sentido era la gloriosa de la patria porque él ya la había coronado y quería seguirla coronando además estaba profundamente enamorado de ella y además de sus otras dos hermanas para ser más sincero y el hecho es que el 27 de julio de 1822 se encierran los estos dos señores bolívar y san martín por cuatro horas y pablo te paro y te paro y vamos a hablar de guayaquil pero antes quiero responder un poco lo que me dicen acá algunos amigos uno nombra humbo dice humbo dice que había pobreza en guayaquil y el trabajo de humbo es un trabajo muy injundioso y si bien se queja algunas cosas porque acordate que era luterano por lo tanto el mundo español no es un punto que le agradase reconoce que los trabajadores en américa que ganan entre 4 8 y 9 veces más que sus pares de europa es decir un minero o un granjero de un trabajador rural no en méxico ganaba de 4 a 8 veces más que un trabajador rural en alemania o francia o inglaterra donde las condiciones de la gente eran paupérrimas ni hablar de la condición de rusia en cierto europa oriental es decir era mucho mejor que posiblemente se habrán cometido actos de injusticia seguro pero lo que vino después fue peor y realmente digamos las condiciones en todas partes patricio la pobreza no se ha acabado en el mundo lo que por eso tenés en eeuu que es el país más rico del mundo primer lugar me preguntan acá esto lo sabían las logias francesas inglesas por supuesto estas estas situaciones digamos el desmembramiento de un imperio de todo lo que era la américa española se cocinó en las logias sobre todo británicas y posiblemente también en las logias francesas hubo movimiento de hecho el escudo nacional argentino es copia del escudo de una logia parisina de parís bien el tercer otro dice pero se está haciendo la revolución en que revolución no se cometen atrocidades bueno la cuestión es era necesario hacer la revolución porque vuelvo a explicar lo que le contesté antes a otro señor a un señor que se llama piñola de apellido si nosotros éramos un solo país desde el sur de chile argentina hasta california pero hemos explicado cientos de veces parece que no sé qué cuesta entender con una sola moneda que era la más poderosa del mundo que le hemos mostrado cientos de veces vamos a buscar otra vez para mostrarla y con esa esta moneda cierto el real de 8 que la acuñamos nosotros por lo cual no necesitamos deuda externa y eso nos había permitido construir un imperio de este tamaño que llegaba nuestros intereses llegaban hasta china es decir cuando me hablan hoy de la ruta de la seda que vemos que los chinos para entrar por afganistán la ruta con oriente la manejamos los pueblos de hispanoamérica y por eso el nivel de vida en hispanoamérica era muy superior al nivel de vida en cualquier parte del mundo y injusticias hay siempre pero era en la situación era mucho mejor nuestros ejércitos más poderosos y los ingleses podían intentar pero por la fuerza y por roger les salía mal se pudieron quedar con jamaica pero después no mucho más que eso fue a partir de que nos desmembramos y de un solo país nos convertimos en 20 que se cayó nuestra moneda se perdió el comercio con asia entramos todos en guerras civiles nos empobrecimos y los ingleses han hecho con nosotros lo que han querido y nos obligaron a todos los pueblos américa a firmar en 1825 un tratado de de paz y comercio que fue un tratado de sometimiento absolutamente toda la cadena de mayor valor de la economía se la quedaron los ingleses y por otra parte esto de ofender voy a ofender a las clases altas ecuatorianas o peruanas pero recordemos que los que le hacen la guerra san martín no solamente algunos sectores altos son ejércitos absolutamente populares indígenas el cacique antonio naval aguachaca le hace la guerra los araucanos en la guerra en el sur de chile porque los pueblos digamos los sectores económicamente más bajo la sociedad que no estaban tan mal podían juntar dinero y organizar un ejército tanto en el perú tanto en chile como en pasto en lo que hoy es la actual colombia entonces señores los ejércitos realistas no eran ejércitos que venían de la península en ejércitos populares hechos por indios gauchos mestizos negros que dijeron no vamos a entregarnos a los ingleses esa es la realidad es por eso estamos tan mal es decir porque acá con decisiones se hubieran conquistado los ingleses el problema que nos ganaron los ingleses en la independencia y además la ninguna inicialmente quisieron entregarse a los franceses porque napoleón para sitiar a inglaterra prohibió todo comercio con inglaterra y particularmente de las posesiones españolas en américa que de alguna manera comerciaban todavía con inglaterra entonces se quiso apoderar de las digamos colonias entre comillas de las tierras españolas en américa para impedir el comercio comprar con inglaterra y bloquearla completamente y de allí que hubiese invadido a españa napoleón entonces él es digamos el iniciador de la catástrofe americana napoleón bonaparte por eso acá no se insiste pero si españoles no cometieron atrocidades señores las atrocidades que cometían los aztecas y los incas y todos los caribes se fueron fueron detenidas gracias a españa porque las demás tribus se suman a la corte ya pizarro ya ya valdivia y a todos los adelantados para acabar con las atrocidades que se cometían en américa por parte de las tribus más poderosas es decir esto se ha explicado en un montón de vídeos sobre la leyenda negra entonces le digo acá a julio que sé que me está opinando de esto buscar los vídeos sobre la leyenda negra de hecho yo estoy haciendo ahora una serie de vídeos con mónica nicolielos pero puedes encontrar otros canales donde se explica muy bien las mentiras de la leyenda negra anti española es decir se han agrandado porque porque había que decir unos malos terribles se oculta toda la grandeza económica se oculta que se vivió en paz en línea general se vivió en paz durante el imperio español esto está hablando una gloria de una gesta militar de 10 15 años para explicar luego cómo me explicas 200 años que estamos para atrás con guerras civiles durante toda la república colombia técnico de 50 años con las guerrillas de las verdes cuántos 70 70 años y nosotros acá piensen que incluso hasta la aviación argentina bombardeó la plaza de mayo para derrocar a un presidente hispanista como fue juan domingo pero que tuvo mil errores pero que tenía claridad cuál era la identidad nuestra y que había que pilar sobre nuestros intereses entonces nunca tuvimos oportunidad churchill dijo cuando se repartió en el mundo en posta déjenos sudamérica porque nosotros fabricamos esos países si nosotros somos conscientes de lo que nos pasó podremos salir del pozo te dejo para que cuentes ahora sobre entonces este par de personajes se reúnen privadamente y la mayor parte de los historiadores y creo que casi todos hacen algunas especulaciones pero ninguno llega al fondo de lo que hablar es decir como la entrevista fue privada poco se sabe de lo que hablar sin embargo hay digamos dos personas que podrían acertar bueno una de ellas el general tomás sepiano de mosquera el general colombiano que dice que si hubo testigos y que él es uno de ellos y escribe pues en sus memorias sobre la vida del general bolívar cuenta cosas acerca de don simón bolívar y sus ambiciones de poder y de ser coronado pero mucha gente pone en duda que el general hubiese sido testigo de lo que allí hablaron y entonces como mucha gente muchos historiadores ponen en duda eso aunque yo no lo pongo en duda personalmente voy hacia otro documento que ya habla del tema y encuentro una relación enviada por el secretario jorge pérez concha con fecha 29 de julio de 1822 al secretario de relaciones exteriores de colombia y le hace un apretado resumen porque él es el secretario de esa reunión y le hace un apretado resumen entre otras cosas se nota la velocidad con que escriben el texto que le manda al secretario de relaciones exteriores de colombia sobre esa entrevista y voy a citar una partecita y dice comillas el protector dirigiéndose a san martín se queja altamente del mando y sobre todo se quejó de sus compañeros de armas que últimamente lo habían abandonado en lima aseguró que se iba a retirar a que había dejado un pliego cerrado que lo presentaran al congreso renunciando al protectorado para renunciar al protectorado sencillamente porque sabía que toda la gente estaba descontenta y que lo iban a tumbar de ese protectorado lo iban a sacar a sombrerazos del perú en fin continuo leyendo se retiraría del mando militar sin esperar el término de la guerra pero que antes de retirarse dejaría bien establecidas las bases de gobierno que éste no debía ser democrático fíjate tú en el perú porque no convenía y últimamente que debía venir de europa un príncipe de al lado y sólo a mandar aquel estado y sigo en esta en este resumen que hace el secretario el protector dijo que en el perú había un gran partido de abogados que querían república y se quejó amargamente del carácter de los letrados es de presumirse que él designó que se tiene que elegir ahora la monarquía dice este secretario sobre el principio de darle la corona a un príncipe europeo con el fin sin duda de ocupar después el trono el que tenga más prosperidad en el país o más fuerza de que disponer es decir iban a poner o él pensaba poner una especie de amanuense una especie de muñeco en el trono viniendo de europa y luego pues él ocuparía el trono me imagino yo porque bolívar también lo dice los discursos del protector son sinceros dice este secretario ninguno está más lejos de ocupar tal trono parece muy convencido de los inconvenientes del mal y bolívar que desconfiaba profundamente de san martín en cuanto que éste quería coronarse rey del perú pero que también bolívar tenía la misma ambición dice lo siguiente comillas dice que no quiere ser rey san martín pero tampoco la democracia y si el que venga un príncipe de europa a reinar en el perú y le añade esta nota que para mí es muy significativa esto último yo creo que es pro forma es decir es lo que está es engañando san martín a bolívar diciendo no yo lo que quiero es que venga un príncipe de europa a gobernar este país como rey y bolívar dice pero esto es una pro forma en realidad lo que se esconde detrás de esto es que él es el que quiere ser rey del perú y el señor riba agüero lo ratifica dice entre las cosas más insensatas que se pueden ofrecer a la imaginación humana fue la peregrina idea que ocupó al general san martín de hacerse emperador del perú y claro se confirma que esto era una especie de pro forma como dice bolívar que no era muy distinta a la que el propio bolívar empleaba para que fuera coronado y su corona respaldada por la gran bretaña eso para mí queda clarísimo entonces pero además encuentro otro documento que vale la pena mencionar y lo voy a mencionar aquí por aquí lo tengo y dice así otro con un es contundente este documento porque lo encontramos en unas actas del consejo de estado referidas por josé de la riba agüero el mismo primer presidente del perú del que ya hablamos en su libro comillas memorias documentos para la historia de la independencia del perú causa del mal éxito que ha tenido esta y lo escribió bajo un seudónimo que era probo nena era el seudónimo porque arriba agüero no quería meterse en problemas y entonces publicó este libro con ese seudónimo y dice lo siguiente comillas en el libro reservado de actas del consejo de estado se halla una muy curiosa y es la propuesta que hizo monte agudo al consejo para que se coronase san martín bajo el pretexto ostensible del establecimiento de una monarquía este libro fue después de la expulsión de monte agudo y fuga de san martín llevado al congreso constituyente y en sesión secreta se leyó la referida acta son testigos de esto todos los diputados que estuvieron en él y puede darse una prueba más relevante que esta de los manejos de san martín para proclamarse soberano que fatalidad ha sido la del perú que dos fascinerosos san martín y bolívar hombres oscuros y detestables hayan tenido el atrevimiento de considerarse dignos de ocupar el trono entonces mire patricio todos sus contemporáneos lo sabían lo sospechaban lo intuía y entonces bolívar también entretuvo en su mente y es por eso que con toda esa tropa que él tiene y ese despliegue militar que le hace a san martín que lo acobarda y lo saca corriendo de guayaquil pero antes de sacarlo corriendo ojo le hace un agasajo esa misma noche de este tenor a las 5 de la tarde bolívar le prepara una gran cena un gran agasajo de 50 personas notables digna digo yo de una especie de emperador pero de puesto un emperador que nunca llegó a ser que era san martín y después de la cena hubo un gran baile asistido por lindas chicas porque bolívar se rodeaba de todas las mujeres lindas que podía rodearse de hecho las pedía tenía la costumbre cuando llegaba a la ciudad pedía señoritas sí claro pero por supuesto y además siempre lo recibieron con 12 damiselas vestidas de blanco como vestales del sol coronadas con labureles y tal para que lo coronaran a él luego él se coronaba a las damitas pero bueno lo coronaban de todas maneras entonces el hecho es que después del baile de danzas y contradanzas porque bolívar era un gran bailarín San Martín que no era muy dado a esto se retiró a sus habitaciones a la madrugada para descansar a la una de la madrugada y sin poder conciliar el sueño porque no podía dormir después de esta entrevista con don Simón Bolívar se quiso fugar salir huir furtivamente sin despedirse de nadie y se fue hacia el muelle acompañado de sus sedecanes de los más próximos para que lo embarcaran e irse rápidamente entonces yo me imagino porque esto sí es pura imaginación mía porque no hay ningún documento que lo diga que me imagino que fueron a tocarle la puerta de don Simón Bolívar a sus propios sedecanes y a decirle excelencia despiértese que el general San Martín se va a ir y no se va a despedir de nadie despiértese y entonces Bolívar se despierta esto es pura imaginación mía porque efectivamente Bolívar sí se vistió rápidamente y y y se fue a buscar a San Martín no lo encontró en la alcoba y entonces lo alcanzó en la calle y entonces lo 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 acompaña al muelle y va conversando con él no sabemos ni qué conversó pero el hecho es que lo acompaña hacia el muelle para que lo embarque y entonces prácticamente podemos concluir que San Martín se dejó acobardar del despliegue militar que le hizo Simón Borriola de la prisa con que se había tomado Guayaquil de que ya San Martín no podía hacer absolutamente nada para incorporar Guayaquil al Perú que como ya dije pues el Perú tenía cierta jurisdicción militar sobre Guayaquil y Guayaquil finalmente quedó para Colombia y eso duró ocho años nomás al cabo de los cuales los métodos dictatoriales de don Simón Bolívar despertaron a todo el Ecuador de su sueño y se separó de Colombia en fin el hecho es que Vicente Lecuna que es el que compila toda la correspondencia de Simón Bolívar correspondencia que va y viene la que él recibe y la que él escribe dice que todo esto es un cuento forjado 30 o 40 años después comillas después de los sucesos impropio e ilógico de la cosecha del general Mosquera y de todos los demás amigo de darse importancia y explicarlo todo a su manera pero mire este es el mismo personaje Vicente Lecuna venezolano que dice que los dos decretos de exterminio de Bolívar no se cumplieron porque Bolívar fue siempre caballeroso con los detenidos con los españoles con los prisioneros fue siempre un hombre caballeroso y que nunca cometió esas atrocidades y todos sabemos que hubo testigos presenciales de el genocidio que cometió Simón Bolívar en Venezuela de manera pues que si Vicente Lecuna dice que todo esto es falso de esta entrevista y de coronarse emperador y tal realmente no se le puede creer porque ya mintió una vez y vuelve a mentir otra vez sobre esta reunión entre los dos grandes personales de la América pero hay otra cosa que yo te pregunto a ti a ver si tú me puedes dar ilustración me puedes dar permitido que aclare algo para evitar de términos de sensibilidad cuando decís San Martín se acobardó no es que San Martín fuese cobarde porque era un hombre de coraje sino que me refiero a que se encontró con que no podía negociar no podía negociar había llegado tarde Bolívar le había usurpado por así decirle el mando sobre Guayaquil tenía 3.000 hombres con bayoneta San Martín se había bajado del barco solo con sus edecanes o sea era una presa fácil y yo digo se acobardó no porque fuera un hombre cobarde sino porque es que las circunstancias que lo rodeaban no daba para más y entonces sencillamente digamos que se acoquinó se no digamos tomó conciencia digamos la realidad política que le imponían y fue bueno me voy me voy porque además viendo las conductas de Bolívar no sabía si el golpe de Bolívar lo metía preso lo colgaba lo ejecutaba digamos en una situación complicada mejor se iba y trataba de continuar un proyecto político que luego no pudo continuar ¿no es cierto? porque a ver esto le digo sobre todo lo que que hay que hay un detalle que yo quisiera preguntarte a ti yo he leído no tengo la prueba dura para afirmarlo pero sí hay rumores de que San Martín era adicto a la morfina y yo no lo he podido comprobar pero hay fuertes rumores sobre eso y entonces yo digo oye será que en ese momento la propia debilidad de la morfina en fin la que tenía uno no sabe no quiso lo que yo te puedo decir lo que te puedo decir es que San Martín dice en una carta es un hombre interesante en muchos aspectos dice tengo una espantosa salud de hierro porque San Martín tuvo muchos problemas de salud pero también le gustaba el dulce de alcohol puede ser un dulce de duodeno que capaz que le hicieron tomar algún remedio porque acuérdate la morfina se la considera también digamos determinadas drogas se las considera simplemente remedios y él tuvo distinta azul pero que son adictivas claro claro pero difícil claro terminan el estado de ánimo absolutamente todo pero difícil darse cuenta en aquel momento que no había una cultura una comprensión sobre el problema de las drogas yo no sé si él era adicto a algo lo que sí concretamente que tenía muchos problemas de salud él tuvo que hacer un cruce de los Andes en camisa tuvo varios en Europa también tuvo varios problemas de salud es decir él milagrosamente llegó a los 72 años pero en realidad no era un hombre que por su salud debió haber llegado a esa edad es decir es medio sorprendente el haber podido llegar pasado los 70 en aquellas 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 con la salud absolutamente minada también por todas sus travesías en América en fin horas y días a caballo tomando aguas infestas o infectadas en fin aguas podridas uno no sabe pues atravesando todos esos pantanos y todas esas planicies calcinadas por el sol en fin claro 47 años y se murió yo no me atrevo a entrar en esos detalles porque rumores sobre ambos personajes yo he escuchado otros y me los callo y a veces hablando con familias antiguas que venimos de familias digamos lo que se llama argentinos antiguos en Colombia se debe decir de forma similar a aquellas familias que estamos anteriores a la independencia o sea que tenemos raíces en el siglo XVIII XVII y hay muchas hay muchos relatos que vienen de tradición oral que se comentaban entre familia porque alguien lo vio alguien estuvo cerca o una mucama lo comentó pero ahí entramos en un área bastante oscura que entramos como en la intimidad de las personas ¿no es cierto? es decir que se yo San Martín se lleva mal con la mujer eso se sabe que parece que se engañan mutuamente pero no hacia el hecho político ¿no es cierto? acá digamos lo que estamos analizando Pablo que los he explicado también que las conductas de estas personas llevaron a un desquicio a toda Hispanoamérica y es el gran drama que tenemos ¿no es cierto? pero antes de terminar este programa para que tú veas este es otro testimonio registrado justamente por Lord Cochrane en 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 sus memorias y dice lo siguiente comillas el protector había expedido un decreto ordenando que todos los españoles que llegasen a dejar la plaza tendrían que ceder la mitad de su fortuna al tesoro público de otro modo se les confiscaría el todo y sus dueños serían al punto desterrados una señora hacendada en Lima aburrida del rigor de estos decretos con mayor patriotismo que prudencia dio al protector malos nombres es decir le hacía mala propaganda por lo que le obligó a entregar su propiedad le confiscó la propiedad a esta señora el protector enseguida la vistieron con el traje de la inquisición un ropaje pintado con diablos imaginarios la llevaron a la plaza y allí colgándole del pecho un cartel acusador le introdujeron y sujetaron por fuerza en la boca un hueso de muerto siendo su lengua condenada como el miembro delincuente en este estado con una soga al cuello la pasearon por las calles acompañada del verdugo y enseguida la desterraron al callao en donde a los dos días murió de congoja efecto natural del horrible trato que le habían dado tal era la libertad concedida al Perú cierro comillas entonces te das cuenta que estos señores libertadores eran realmente monstruos de infamia y lo tengo que decir así de claro porque es que yo si yo me imagino estrechándole la mano a uno de ellos creo que no lo haría no lo haría porque temería que me la mancharan de sangre de bestialidad de inhumanidad es que eran personajes que no solamente arruinaron el continente sino que lo regaron de sangre y desde entonces no paramos de padecer el legado que ellos nos dejaron y por eso he querido leer esto para que veas hasta el límite en que llegaban esas almas ulceradas por el odio a España es una cosa aterradora realmente si el resultado concreto es que llevamos dos siglos sin destino y la idea de conversar estos temas es plantearnos los pueblos de habla española que debemos acercar nuestros intereses es decir estos dos siglos han ocurrido hemos fabricado patriotismos cromáticos y musicales como dice el doctor Julio Carlos González un historiador argentino cromático tenemos bandera musical tenemos himno pero resortes concretos de soberanía no tenemos uno defiende su soberanía cuando tiene una moneda fuerte cuando tiene un pueblo muy educado con más conciencia de deberes que derechos y cuando tiene fuerzas armadas poderosas pero además no lo tenemos pero además otra cosa nos falta y es que ese desprecio por los españoles que son nuestros ancestros ese desprecio nos deja sin nada nos desviste de 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 todo hálito de pertenencia porque nosotros no somos ni suecos ni somos alemanes ni somos de ninguna otra raza distinta de la española así estemos mezclados de alguna manera y entonces al despojarnos de esa identidad y de esa tradición racial si se quiere de esa sangre que corre por nuestras venas nos quedamos absolutamente sin nada porque hablamos su lengua tenemos no solamente la religión sino nuestras familias hemos descendido de ellos la cultura todo lo que nos dejaron los españoles el hermanamiento entre nosotros el derecho de indias al despreciar a los españoles nos estamos despreciando a nosotros mismos y esa es la gran tragedia americana y la gran tragedia impuesta en los colegios y en el sistema educativo a través de toda la mitología que han creado contra España veamos aprendamos un poco de los europeos que no se la pasan llorando sobre el imperio romano así es es decir el europeo reivindica ese paso imperial los alemanes no dicen no porque cuando las legiones nos atacaron y los derrotamos en los bosques de Teutoburgo si está muy bien eso pero en realidad esa victoria de los pueblos germánicos fue porque el que los lideraba era un bárbaro educado por los romanos entonces no ellos reivindican esa parte de su historia de hecho Alemania se llama a Roma que se haya robado que se haya llevado el oro y la plata de aquí y los metales etcétera nunca le reclama eso o sea no yo decía por ejemplo el caso de Alemania Alemania tuvo derecho romano hasta fin del siglo XIX recién al XX creo que tuvo derecho alemán entonces le sirvió y bueno le sirvió y lo utilizaron España no le reclama a Roma que además son estados nuevos viste vas a la república italiana le vas a hablar sobre el imperio romano todos los metales que se llevaron de España había minería creo que de cobre y de oro y la fruta de la plata que todavía existe y la puede recorrer en este momento la cuidan y tampoco Italia le reclama a España que durante siglos existió el reino de Nápoles de Sicilia y Francia no reclama por el camino español y Francia no reclama por el camino español que estaba en el límite entre Francia y Suiza no es cierto que fue una región francesa que esa gente quería seguir perteneciendo al imperio español no querían ser franceses y reclama por el franco condado tampoco que era español y además qué pasa con los holandeses fíjate que los holandeses si utilizan un poco al duque de Alba como para asustar a los chicos pero en el himno de Holanda busquen el himno de Holanda con subtítulos en españoles y hablan de honores al rey de España al rey de España sí, efectivamente o sea mantienen esas cosas y no se andan reclamando yo no me lo imagino a Guillermo y Máxima de Holanda llamándolo a Felipe y dice che tenés que disculparte por el pasado español en Países Bajos porque no existía en Países Bajos o tumbando estatuas de los romanos que tenemos aquí en España cantidades o sea vamos a tirar si hay un monumento a Julio César vamos a tirarlo que es una locura y si el instituto llama Dante Alighieri no hay que borrar el nombre no puede parecer nada italiano estamos hablando actuando como estúpidos entonces nosotros creo que lo que tenemos que analizar acá dicen China y Rusia tampoco le reclaman a Mongolia por lo de Genghis Khan claro porque es cosa de chicos esto cuando Maduro dice porque los españoles mataron 160 millones de indios que no había no sé cómo venieron con una flota de bombardeos nucleares era una flota de B-15 que iban eligiendo y mataban y mataban creaban bombas atómicas unas tras otras en el siglo XVI además no tiene ningún sentido acá nombran al Paraguay vos sabés que me decían unos Paraguay está produciendo unos jóvenes intelectuales muy interesantes tanto en las universidades como en el periodismo me decía un joven periodista paraguayo y dice usted puede crear y acá en la escuela nos enseñan que España nos robó el oro y en Paraguay nunca hubo oro no hay minería en Paraguay Paraguay tiene unas frutas fantásticas unas naranjas que son gigantes pueden desarrollar una industria alimenticia maravillosa para alimentar exportar al mundo pero oro no había es más nosotros llamamos Argentina y es un absurdo porque Argentina no es absurdo no nos gusta el nombre pero el origen es una broma porque se creía que acá había plata y le llamamos al río nuestro río de la plata si vos te vas a lo que hoy es Uruguay y lo que es la provincia de Buenos Aires no vas a encontrar minería hay que llegar a Perú a Bolivia Bolivia es la tierra argentina la tierra de Argentum de plata que tenía plata después bueno en los últimos años se ha encontrado minería en lo que hoy queda del territorio argentino pero en aquel momento la minería llegaba del Alto Perú de lo que es Bolivia entonces este y nosotros nos llamamos tierra de la plata bueno es gracioso ahora porque no le reclamamos a los ingleses el daño que han hecho hasta a ver hasta ahora porque en la segunda guerra mundial Churchill dejó morir 6 millones de hindúes de hambre porque quería trasladar los alimentos de ahí para el ejército inglés no quería pagar porque podían habernos comprado más alimentos a nosotros en otros países no decido dejar morir a 6 millones de hindúes porque en total son muchos Inglaterra hoy domina nuestra moneda nuestro mar nos bloquea compra de armamentos ahora están enojados los norteamericanos porque parece que vamos a comprar armamento a los rusos y si no nos dejan comprar en Occidente entonces este se quejan pero no te levantan el pie y además dijeron digamos el ministro de defensa de Gran Bretaña dijo los argentinos son un montón de matones y les vamos a pegar el día cuando carramos este entonces realmente es bastante absurdo esto pero si es importante entender los errores que cometieron estos hombres a ver Perón lo dijo en Chile tenemos que corregir los errores de San Martín y O'Higgins y tenemos que reunificar Chile con Argentina y se planteó hubo un equipo de trabajo que planearon en serio la reunificación de Chile y Argentina que hubiera solucionado un montón de problemas y nos hubiera convertido en un país bioseánico bicontinental con mayor fuerza en la Antártida y si hubiera sumado posiblemente el Uruguay Paraguay Bolivia tal vez Perú Ecuador estaríamos armando un país mucho más poderoso bueno entonces acá hubo políticos que tuvieron claridad de que esto había sido un error y Polito Yrigoyen y Perón acá pero también creo que Eliezer Gaitán en Colombia Pérez Jiménez en Venezuela es decir García Moreno en Ecuador hubo muchos gobernantes que se dieron cuenta de Ibañez del Campo en Chile que se dieron cuenta que esto había sido una barbaridad entonces cuidado porque los líderes más patriotas más nacionalistas de Sudamérica fueron conscientes de que esto fue un colapso geopolítico que nos convirtió en 20 países debilitados perdóname no te interrumpo más para que cierres muy bien eso es así de manera pues que nosotros tenemos que recuperar ese legado histórico yo creo que hacer una especie de panamericanismo pero formal con tratados que nos unan y que nos permitan reivindicar si se quiere ese legado de los españoles y erigirnos como una potencia emergente en este mundo de hoy pero el otro colapso que tenemos es que avanzamos un poco y nos llegan los socialistas y nos arruinan de nuevo y todas estas disputas que tenemos en fin todo esto que nos ha debilitado enormemente y que nos empobrece cada día más Pablo nos vemos la semana que viene porque hay varios temas Bolívar y los indios Bolívar y la masonería Bolívar y la pobreza o riqueza en la que murió ahí tenemos tres temas interesantes que te los dejo para que vos elijas y nos estamos viendo la semana que viene Pablo muchísimas gracias y a todos ustedes queridos amigos les pido que lo compartan pongan me gusta suscríbanse a nuestro canal y aquellos que quieran colaborar con nosotros pueden hacerlo en comunidadhispanista.com también aquellos que se quieran anotar en el curso de historia de Mónica Nicolielo es un curso muy económico de 16 dólares que les permite entender con claridad cuál es la historia de América cuál es el aporte aborigen el aporte español el aporte medieval el aporte moderno es muy entretenido y muy útil para cualquier profesor de historia o a cualquiera que le guste la historia y también tenemos ya disponibles los cursos de latín del profesor Sebastián Pierre Pauli que sigan a toda persona que quiera mejorar su inteligencia y su caudal cultural nos vemos mañana